¡Muy buenos días, tardes o noches, caballeros! Yo soy José Miguel Calderón, como siempre acompañándolos Y esto es ¿Quién C*** José es? Así que como se imaginarán, vamos a tener a uno de mis hijos A una de las personas relevantes del mundo motor en YouTube Hoy vamos a estar con uno de los más queridos Uno de los que ustedes más han pedido Estamos hablando de un maestro de las modificaciones Así es, el chamo tuning de Tunnel Garage El chamo tuning, muy buenos días, tardes o noches para ti ¿Cómo estás, doctor? Saludos, saludos, la gente del Dios de los Autos Los seguidores, súper contentos de estar aquí Y también de felicitarte al fin, ya personalmente Por recuperar este glorioso canal El potente Dios de los Autos Y bueno, felicidades porque ahora gracias a todo ese peor Todo lo que te hicieron Tienes ahora dos placas de 100.000 seguidores Como esta ya está acá Y coño, eso es Gracias a los haters A los que te hicieron esa gran maldad Al final salió algo bueno Pero bueno, feliz de estar aquí En el Dios de los Autos Y que seguimos adelante pues en el canal Muchísimas gracias, doctor El chamo es una de las personas Uno de los tantos creadores de contenido de autos Que estuvo pendiente a lo que pasó con mi canal Y realmente es una de las personas a las que tengo que agradecer Muchas gracias, chamo tuning Porque fue uno de los que apoyó Al nuevo canal El Dios de los Autos Inmortal Para recuperar algunos de sus suscriptores Bueno, doctor Pero hoy día no estamos aquí para hablar de mí Ni para hablar de tu plaquita afeminada De 100.000 suscriptores Estamos aquí para hablar de El chamo tuning Y Tuner Garage Primero que nada Lo primero que me llama la atención Y lo que yo creo que debería llamar la atención De todo entusiasta que viva cerca A donde tú estás Academia de Tuners ¿De qué estamos hablando? ¿De qué se trata esto? Bueno, esto fue algo que salió más que nada Después de que nos cayó la pandemia La cuarentena, toda la cosa Que yo me sentí como Ok, ya no Mi ingreso por supuesto principal No es mi canal de YouTube Es mi taller, mi trabajo Lo que yo hago Y cuando cayó esto Yo me sentí bien asustado Porque para poder mantener a mi familia Es difícil pues Y de ahí salió la idea De Academia de Tuners Hacer algo que pudiera Venderse un curso muy barato Enseñando lo que normalmente No quiero enseñar en el canal de YouTube Los trucos específicos Ya cómo hacer en verdad Un tuning Cómo armar un motor en verdad Todo a precisión Más para que alguien lo pueda aplicar Y pueda tunear un carro O volverse un tuner también Excelente Y son cursos de tres minutos Como los de Kale Anders Donde supuestamente Vas a aprender el secreto del éxito O realmente voy a aprender A armar un carro Con un curso real Me imagino que tú lo dictas El curso Sí, sí, sí Yo dicto el curso Y digo Tampoco es que damos Todo de una vez Porque sería un curso muy largo Y hay temas que la gente No quiere tocar ciertas cosas Por ejemplo Si yo hago un curso Únicamente de tunear Camaro Con HP Tuner Que se va a hacer Puede que a un hondero No le guste No le interese hacer eso Entonces vamos a hacer Un curso económico De cómo tunear Carros Chevrolet con HP Tuner Y un curso específico para Honda Entonces por ejemplo Sacamos el de iniciación En el tuning Que es lo que debes saber Antes de empezar a tunear Y yo pongo los puntos Que se van a tocar Y eso tiene un precio Que es en verdad Lo más barato del mercado ahorita Es Academia de Tuner Excelente Y después sacamos uno Ya la teoría del tuning Más a fondo Y ahora falta El de la práctica del tuning Y después vamos a empezar A sacar cursos específicos De un curso solamente de turbo Un curso solamente De cómo tunear nitro Un curso solamente De carros americanos Y así, etcétera Para que cada quien pueda escoger Lo que quiera aprender Excelente Caballeros Y esto es algo que yo Les voy a recomendar No solamente a los seguidores De Tuner Garage Sino también a mis seguidores Ya cualquiera que le interese Modificar su auto Porque por más de que tú No estés interesado En ser tú El que le mete la mano al motor Siempre Siempre es más que ideal Que tú sepas Lo que se le va a hacer A tu carro En Latinoamérica Lamentablemente No siempre nos vamos a encontrar Con mecánicos Que son totalmente honestos Y no tienen problema En exponer su trabajo Como el chamo Muchas veces Nos vamos a encontrar Con mecánicos Que te van a decir Ah, sí Con este filtro Te voy a aumentar A 45 caballos Y inmediatamente Te venden un filtro De mil dólares A un carro Como un Hyundai i10 Al que el filtro De mil dólares No le va a subir Ni tres caballos Entonces realmente Le recomiendo mucho La academia de tuners A todos A todos los que estén viendo Este video Bueno Y hablando justamente De eso Se me viene una pregunta Algo personal A la mente Y me voy a abrir Un poco de la entrevista ¿Es posible Chamo o Tuning Que yo Desde otro país Tú te metes mucho En el tema De las reprogramaciones ¿Es posible Que desde otro país Una persona Pueda contratar Tus servicios Como reprogramador ¿Existe Hay manera De lograr eso? Sí, sí Claro Siempre Siempre lo hago Incluso he hecho videos De eso Incluso El carro con más potencia Que yo le he sacado En mi carrera de tuner Fue un Corvette De mil caballos Y se hizo online Yo estaba en Panamá Y yo estaba en México Sí se puede hacer Pero a veces Bueno no Siempre Se requiere un equipo Que tenga la persona Allá Lo puedo vender yo Lo pueden comprar Por internet Por ejemplo El HP Tuners Que si tú quieres Tunear tu Camaro Por ejemplo Vale creo que Como 300 dólares Tú compras el aparato Lo tienes allá Y yo me meto Por Team Viewer Controlo tu computadora Y yo hago las modificaciones Y tú lo vas a ver Ahí en vivo Como se hace Y sí Se puede hacer fácilmente Excelente Caballeros Creo que El Chamo Tuning Va a tener La primera Sorento De su carrera Probablemente El primer Camaro V6 Que se le ocurre Modificar La computadora Y quizá No sé si se pueda No sé si es muy viejo Mi E60 530i Este Pero suena Bastante cool Tengo entendido Que no todas las computadoras Se pueden modificar ¿Verdad? No todas No todas Hay muchas que no se puede Hay muchas que No vale la pena Y hay muchas que Simplemente Como es un carro Que no vale la pena Hacerlo Nadie lo desarrolló Para tunearlo Cuéntame doctor Tuner Garage Tuner Garage Yo lo conozco Cuando se hace el boom Del GTR Más barato De De Latinoamérica Creo ¿Cómo Nace esa idea Tan enferma? ¿De verdad? Porque yo No se me ocurre Alguien en su sano juicio Que diga ¿Sabes qué? Vamos a comprar un GTR Hecho mierda Y lo vamos a arreglar Eso cuesta un montón De dinero Mira Tú sabes La idea del nombre Salió de Tavaris Yo sé que tú no consumes Mucho canal de YouTube De carros Porque estás harto De ver carros Y carros Y carros Pero Hans Mi editor Que dicen que es hermanito tuyo Él ve mucho Ese canal Tavaris Y él fue el que me dijo Mira Él hizo El Lamborghini Más barato Del país Y ganó Como Medio millón de seguidores Con esa serie Nada más Y él me dijo Si vas a comprar el GTR Vamos a hacerlo así Para Para YouTube Cuando empezamos en YouTube Yo no había comprado el GTR Pero Ya estaba en mi sueño Tener un GTR Iba poco a poco Consiguiendo y tal Y se me presentó un cliente Ya yo trabajaba GTR Que tenía uno A la verga Vallas técnicas ahí Se me presentó un cliente Que tenía uno Con el motor dañado Y yo le había arreglado otro El cliente tenía dos GTR 35 Blancos Igualitos Y le arreglé uno Y el otro lo tenía ahí tirado Con el motor explotado Y en una Tomando cerveza en su casa Que él me invitaba a un señor Yo le decía Que yo quería algún día Tener un GTR Pero no tenía el dinero Y él me dice Cuánto tú me das Por el GTR Que no tiene motor Y yo le dice Cuánto tú pides Y me dijo Mira Tomando cervezas Si me das tanto Te lo compro Te lo vendo Perdón Si me das tanto Te lo vendo Y ahí yo Busqué Saqué No sé qué Y en otra Bebedera de cervezas Le acordé ¿Te acuerdas cuánto fue Que me dijiste por el GTR? Sí, creo que te dije tanto Pero bueno No sé qué Y ahí yo tenía el dinero En una bolsa Y se lo puse en la mesa así Ahí está Y le traje papeles Para que me firmara y todo Y él me agarró así En medio de una Tomazón de cerveza Y yo no tomo Yo nada más tomé Como para que el tipo tomara Y me vendiera el carro barato Excelente Y bueno Y cerramos negocio Y se lo compré pues 16 mil dólares Me acuerdo Sin el motor Increíble Bro De reala Extremadamente barato Espectacular Y en algún momento Consideraste Utilizar Un motor Que sea una cosa Pero para nada Ortodoxa Como el GTR O nunca se te ocurrió Esa idea No, no, no Hubiese sido un sacrilegio Yo dije Yo voy a reunir Poco a poco Lo que tenga que reunir El carro pasó Tengo mucho tiempo Tapado en mi casa Este Y yo no decía nada De que lo había comprado Ni nada Pero todos los días Lo destapaba Lo limpiaba Me montaba Y era un sueño Era un sueño O sea Para un mortal Tal como yo Tener ese carro Mucha gente Me ve Con GTR RX7 camioneta Y piensa Que todo es Fácil Que yo Tengo dinero Que yo nací Con dinero Que me dieron dinero Pero no, no, no Hay una historia Detrás de todo eso Y hay un video En Youtube De esa historia También Bueno, excelente Realmente No solamente Es un golpe de suerte Sino que has tenido Que tener la habilidad Como para poner A trabajar ese carro Porque cualquiera No hubiese podido Hacer lo que tú Has hecho con ese carro A muchos Nos ha pasado Que hemos comprado Autos con el motor Dañado En mucha menor escala Por ejemplo Yo compré Un Golf GTI Mark III Con el motor Totalmente dañado Yo vi Que te salió El doble De lo que te iba a salir El triple Creo Si, o sea Gasté Literalmente Terminé gastando Lo mismo Que gasté Mi BMW 530 Andando Y perfectamente Bien En ese GTI Solamente Para que ande Y bueno Realmente Es una anécdota Muy triste Pero Genial Genial Realmente Me da mucho gusto Que hayas podido Lograrlo El GTR Es algo Inédito Realmente Por lo menos En la comunidad De Youtubers De habla hispana De autos Es algo inédito Realmente Y cuéntame Tuner Garage Es un canal Que Yo siempre que veo Tus videos Digo Este tipo No tiene La personalidad Típica Del Youtuber De autos Latinoamericano Tienes una Puta madre Esta mierda Tienes una Personalidad Tienes una Personalidad Muy diferente Casi Como Ni siquiera Ni siquiera diría Que similar A la de los señores De casi Tercera edad Que se dedican Al Youtube Yo diría Que más Una personalidad Mucho Mucho más seria Por decirlo De alguna manera Y me llama Mucho la atención Como con Con esa personalidad Has logrado Llamar tanto La atención De los jóvenes Tú eso Dime Se lo atribuyes A que tienes Una gran audiencia En el público Homosexual O crees Que se trata De tus conocimientos Sobre Tuning Que a los jóvenes Eso siempre Les llama la atención No mira Yo he analizado Esto Lo que tú me estás diciendo Yo lo he analizado Varias veces Y Yo pienso Que es que más La gente Se siente Identificado Porque yo no ando Con la Habladera de Bueno aquí estamos En el dios de los otros Así que aquí puedo decir Grosserías Y no me puedo contener Como en mi canal No ando con la habladera De mierda Y diciendo estupideces Y cosas técnicas O sea yo trato De hablarle más A lo coloquial A la gente O sea no No le voy a andar Cermoneando Y con palabras técnicas Y cosas así Como para decir Ay mira soy mejor Porque soy estudiado Y conozco esto Y aquello Y conozco tantos términos No o sea Yo trato de Soy más pueblo Pues yo pienso Que eso es lo que Y yo creo que eso es lo que ha Logrado la conexión De Tunnel Garage Con la gente Pues que la gente Se siente identificado De que Es alguien Que vino de abajo Que pudo surgir Que le gusta Compartir el conocimiento Y no tiene un tabú Como tú dices De que No te voy a enseñar esto Que no te voy a enseñar aquello O sea Yo no No tengo problema En mostrar Y explicar Y me gusta explicar Me gusta Que la gente Me entienda Lo que se está diciendo Y siempre trato De hacerlo de una manera sencilla Para que la gente Comprenda Y más de pueblo Pues más de pueblo Nunca te has visto Tentado realmente Si tienes un GTR En el garaje Tienes un canal De YouTube A mí me llama mucho La atención Que nunca hayas salido A buscar Gold Diggers O que nunca hayas dicho Voy a ir al supermercado Con el GTR Y voy a pasar Por el Drive-Thru A ver que piensan Los chicos de McDonald's Eso me llama mucho La atención No hay YouTuber de autos Con un GTR En su garaje Y que no haya hecho Al menos una de esas cosas No te tientan Las visualizaciones Bueno Por dos cosas no lo hago Uno Me arrancan la cabeza Yo soy casado Y si salgo a buscar Gold Digger Eh Consigo Los vídeos Del Rx7 Rotos Cuando llegue No sé O sea Eso va a ser Un desastre Si yo llego A hacer eso Una vez Una vez Quise Intentar Contactar A Win The Gear Para hacer una reacción Y casi me divorcio Casi me divorcio Tú sabes que Win The Gear Es de acá de Panamá Y no Eso fue un problema Con mi esposa Mi señora Y desistí de eso Entonces por eso Es que no lo he hecho Si tuve ideas De hacer Cosas Como por ejemplo Eh Dejar el El GTR En un Ballet Parking De un Centro comercial De Cifrinos Yeye Fresitas Irme al Baño Y cambiarme la ropa Y ponerme una ropa Toda sucia Zaparrastrosa Fea Llena de grasa Como si fuera un Mendigo pues Y salir a caminar Por el centro comercial Que lo más probable Es que me boten Y cuando me boten Ya va Yo tengo un Ballet Parking Y cuando salgo Ver la reacción De la gente A lo que me traen Un fucking GTR 35 A este mendigo Y se monta en el carro Y se va Eso fue una idea Pero No sé No es tan Mi estilo De cosas O sea Pienso que estaría Saliéndome De lo que en verdad Soy Y te pongo un ejemplo Hoy me chocaron Mi camioneta Que hubiese hecho Un youtuber De estos que tu dices De latinoamerica Sacar el teléfono Ponerse a grabar No sé qué Sacar un video Con las manos Me chocaron Mi camioneta Mira lo que pasó No es mi estilo No es mi estilo En verdad No grabé Absolutamente nada Nada más tomé Una foto De cómo quedó Para enviársela A la persona Que me trae las piezas Para pedir la La pieza Otra vez Que se me rompió Una lámpara Una luz trasera Y no sé No termina No termina Como de estar en mí Es como ver Un video Del dios de los autos Sin que insulte Las nenitas Que están viendo el video ¿Me entiendes? Olvidaba justamente eso Este Ínfimos Ustedes que están ahí En sus casas Por si acaso En este momento Estamos hablando Con un mecánico ¿Qué es un mecánico? Una persona que sabe De carros A diferencia de todos ustedes Bueno Ahora si puedes continuar Bueno Yo te cuento Que yo tengo familiares Que viven en Panamá Desde hace muchos años Y justamente Pensé Muchas veces Tomar eso Como una excusa Solo para mudarme a Panamá Y poder hacer un video Con Windy Gear Pero también Me ocurrió exactamente Lo mismo que a ti Curiosamente No sé por qué No es que alguna vez Haya dado Algún indicio De que disfruto Ese canal Muy aparte de haberme Suscrito Y darle me gusta A todos los videos Que cuelga ¿Qué es lo que se viene En el futuro de Tunnel Garage? No necesariamente Hablamos de proyectos De autos Pero se viene algo Que tenga que ver Con el desarrollo Del canal O el desarrollo De tu taller ¿Qué proyecto fuerte Tienes para lo que viene Aparte de los proyectos Que la gente sabe Que es Primero la camioneta Tengo que terminar La Guanabirractor Al estilo de Salomundo Anchota No sé qué Y tal Y no puedo arrancar El RX-7 Porque lo que necesita La camioneta ahorita Es más que nada Pintura Y el que hace la pintura Es Luigi Va a la stage Y lo primero Con lo que tiene que arrancar El RX-7 La pintura Y la camioneta Necesita pintura Entonces no puedo Ponerlo a que se ocupe A que me pinte el RX-7 Si no me ha terminado La camioneta Entonces Primero la Guanabirractor Que es la que le decimos Porque es una Ford F-150 V8 Coyote Y la estamos haciendo Como una Raptor O sea no es una Raptor Este Luego viene el GTR Que el GTR Queremos buscar los 9 segundos Y lo hemos dejado Más por un lado Porque No hay carrera Obvio No hay carrera El COVID La cosa No sé qué Pero ya tenemos todo Que ahí hay un tema polémico También Porque ahorita Muchos se ardieron Porque los suscriptores En una transmisión En Twitch Me regalaron Ese Turbo Que van a ver ahí Tú no lo ves ahorita Porque no está en cuadre Pero en cuadre sale Y Se ardieron Porque me regalaron Un Turbo Los suscriptores También me regalaron En donaciones Para el GTR Como 2200 dólares Porque yo no tenía El dinero Para llevar el carro 9 segundos O sea un GTR Es caro Forjar la transmisión Todo es caro Y yo dije Si lo quieren ver Yo pongo la mitad Y ustedes pongan la mitad Y la gente donó Y yo puse Que la gente firmara El carro Por fuera Tengo fotos Todo el carro Firmado De su Instagram De cada uno Del que donó Así sea un dólar En el carro Viene video de eso También Y vamos a armar El GTR Para los 9 segundos Después viene El RX-7 Pero Eso son como Cosas clásicas De Tunnel Garage Lo que viene ahora Diferente es que También Gracias a los cursos Que la gente Apoyo los cursos Pude comprar Un dinamómetro Compré un Dyno Que va a estar En el taller Personal Para uso Imagínate un video De Sirve O funciona Quitarle el escape A tu carro Subimos un Kia Picanto Marcamos los caballos Le arrancamos El silenciador Marcamos caballos Le ponemos un tubo Con un intake De este tamaño A ver Que caballos da Y todo Para probar mitos De la potencia Que le puede sacar A un carro Invirtiendo poco O invirtiendo mucho Haciendo desmadre Haciendo locura Vamos a soldarle Un escape De 4 metros De largo Lo ponemos así Por debajo del carro Y vemos que hace En el Dyno O sea Eso es lo que pienso Que va a marcar ahora Diferencia en Tunnel Garage Pero vamos a tener Un dinamómetro Si Vamos a tener Un dinamómetro Dentro del taller Para probar Lo que nos dé La gana Probar Así sea El De la moto Que pasa Vendiendo Empanadas Y cosas Móntalo ahí Para ver Cuanto tira la moto Del que te vende Las empanadas En caballos de fuerza O sea Podemos hacer cualquier cosa Ahora con eso En verdad Excelente Realmente Me parece Una idea increíble Y estoy seguro Que va a ser un contenido Que todos vamos a consumir Porque es algo Que no vas a encontrar En habla hispana Realmente Pruebas con dinamómetro Me parece Genial realmente Y una última pregunta Antes de terminar Chamo Yo he estado en Panamá Por lo que te comento Que tengo familiares allá Y yo noté Que allá Si bien están Al nivel del mar Igual que en mi ciudad En Lima, Perú Entonces no tienes Por qué tener Un problema Con la pérdida de potencia Pero hace muchísimo Muchísimo calor ¿Eso afecta en algo El desempeño De los carros? Porque hace tanto calor Que me sorprendería Que no fuera así Realmente Sí, en verdad Sí Que incluso Eso lo expliqué En el curso De lo que es La densidad del aire La humedad El calor Más calor Menos partículas De oxígeno en el aire Eso es menos potencia Entonces La humedad Y el calor Sí hace que el motor Te dé menos potencia Y bueno Uno trata aquí De Bregar con eso De joder con eso De tratar De buscarle la solución Porque aparte de eso También te afecta El combustible La gasolina Que venden en Panamá No es de las mejores No es de las peores Que tu neado Pero no es de las mejores Y uno tiene que Batallar con eso Entonces muchas veces Tu ves caballos de fuerza En Estados Unidos Que a un Civic Le sacaron No sé cuántos caballos Y le hicieron esto Y esto Y esto Y no te da los caballos Aquí en Panamá Es por esos factores Que a veces La gente no lo entiende Sí, realmente es alucinante Eso Y bueno Muchísimas gracias Por aceptar la invitación A estar aquí En Quién Carajos es El Dios de los Autos Solamente quiero terminar Con preguntarte Tú eres de Venezuela Así que no puedo Evitar esta pregunta ¿Tienes hermana? No Tengo un hermano Y vivo en México Te lo puedo presentar No, gracias Así estoy bien Realmente Bueno, chamo Muchísimas gracias Realmente un gran abrazo Muchas felicitaciones Por tu canal Y que siga con ese crecimiento Que estoy seguro Que si haces Todo lo que me cuentas Que vas a hacer Sobre todo esas ideas Del dinamómetro Te vas a disparar Te vas a disparar Son excelentes ideas Muchas gracias Chamo Muchas gracias a todos ustedes Por seguirnos Y sigan al chamo Y sigan al chamo tuning Obviamente en tuning garage Y esta mierda Que se sigue cayendo Es un desmadre Esto Yo no sé Cómo YouTube Me permite Seguir al aire Realmente Si hubiese sido YouTube No me hubiese Regresado Ni mierda Hubiese dicho No, no lo encuentro Listo Bueno Y síganlo En tuning garage Y lleven ese curso De academia De tuners Yo personalmente Lo voy a llevar Porque está sumamente Interesante la propuesta Y que más interesante Que la propuesta De decirte Que tu carro Se puede reprogramar A distancia Muchos vivimos En países Donde el mercado De reprogramaciones Es muy limitado Demasiado caro Por la falta De profesionales En el área Y esto Que nos está ofreciendo Tuning garage Realmente Me parece una propuesta Sumamente interesante Para los entusiastas Yo les dejo El link de sus canales En la descripción De este video Chamo Por favor Envíales una despedida A mis seguidores Bueno Si quieres normal En realidad No se lo mereces En verdad Yo no entiendo Cómo tienes 500 mil personas Que te siguen Y no te mandan A la verga Pero bueno Un saludo En verdad El personaje El dios de los autos Primera vez Que logro contactar Con el personaje De los autos Y es una locura Es un desmadre Saludos A sus seguidores Y bueno Nos vemos En Próximo episodio De tuner garage Si quieren pasar Y en otro video De El dios de los autos Bueno caballeros Entonces Suscríbanse Si les ha gustado Este video Síganme también En instagram Como el dios de los autos Oficial Y en facebook Y tiktok Como el dios de los autos Ve también A mi canal de noticias El dios de los autos Inmortal Donde muy probablemente He puesto algún video Que en este momento No tengo ni la más Idea de cual será Porque esto lo estoy grabando Como una semana Antes de que salga Yo soy José Miguel Calderón Muchas gracias Por seguirnos Y por mantenerse Enganchados al contenido Del dios de los autos Chao Chau 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 Chau